¡Buenas palmas! ¡Que se escuche! Muy bien. Y de esta manera ya, bienvenido al equipo ceremonial. Vamos a invitar a dos de los compañeros para que se pongan enfrente de las máscaras. Y vamos a invitar a la familia Elizalde con los invitados que gusten para hacer, pues no sabemos decir si de velado, pero van a ser mostradas las máscaras, descubiertas las máscaras. Invitamos a la familia Elizalde, por favor. Es un trabajo artístico que fue hecho por Cuspeño.